muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo y hoy os traigo un proyecto que creo que es también muy muy interesante porque nos ayudará a conocer aquellas plataformas aquellos tokens que ya son un riesgo para bueno pues no meternos lo bueno de esto es que como podéis ver aquí se actualiza cada viernes es decir hoy es sábado ayer se actualizó y tendríamos información bastante bastante fideligna una web que deberíamos tener todos ya guardada los favoritos y revisar ya os digo por lo menos una vez a la semana para esto para ver qué ha pasado y sobre todo para no entrar en proyectos que bueno pues al final pueden robarnos nuestro dinero vamos a echarle un vistazo a la página web el mensaje que tenéis aquí lo que viene a decir es que los siguientes proyectos y dabs han sido evaluados como no fiables y conllevan niveles de riesgo extremadamente altos así que mucho cuidado porque mirad los porcentajes de subida que tienen en siete días 57 mil usuarios al parecer vale parece que es lo que indica aquí y bueno aquí lo ponen como riesgo alto es una plataforma de defi este lo ponen como muy muy alto vale no lo ponen en rojo así que mucho cuidado con todos estos si veis alguno en los que estáis dentro ya sabéis también tengo vídeos por ahí y tendré que actualizar alguno vale para que podáis bueno pues quitar el contrato de vuestro meta más y así perder esa conexión que es a través de la cual os podrían robar los fondos de acuerdo bueno pues tenemos drip es que no voy a entrar ni en las páginas valen eso que lo que lo tengáis claro hay mucho tipo de este en plan bnb miner bnb de fit todo eso que os pongan así de verdad huir huir de ellos porque la mayoría son muy muy peligrosos bueno bnb miner otra vez vale siempre gana alguno pero el 99 por ciento son los que ponen el dinero para que se lo lleve a otro así que mucho cuidado voy a vamos a revisar a terminar aquí juegos cat coin usan todo tipo de estas gemas vale para para esto vamos a ver bueno pues aquí tenemos más tipos juegos un panda red awards todo esto si veis son proyectos que supongo que nacieron en el 2022 o fueron lanzados o se detectó el problema no sé exactamente no sé si pinchando aquí podemos ver más información no en principio sólo es esto vale la lista es infinita ya ya os lo digo yo que la lista es increíble así que bueno aquí si hemos entrado en uno por ejemplo vale alarma roja no hay información de equipo de partners no hay auditoría el ranking social con estos más tipo de información y demás vale aquí lo que nos dicen es el si hay más usuarios transacciones pero veis que se tiene muy pocos usuarios y muy pocas transacciones de acuerdo y bueno pues el ranking que ocupa dentro de esta lista el 9000 mira por ejemplo recomendaciones aquí ya nos hacen recomendaciones a sitios que bueno pues si son más seguros digamos de hecho bueno tenemos visual tenemos a peso a uniswap que no creo que que sea peligroso de todas formas no se sigue entrando aquí también vamos a poder ver el nivel de riesgo vale aquí por ejemplo pues sí que no nos pone ninguna advertencia aparece información y demás pero no hay advertencias bueno como veis también funciona como un agregador de aplicaciones pero la parte importante es la que la que estábamos viendo vale para tener mucho cuidado y no caer en estafas que sería aquí vale aquí tenéis como veis se actualiza cada viernes vamos a ver ordenar vamos a ver de menor a mayor para los que sean más de un millón de usuarios esto nada aquí tenemos por categorías y all time los últimos siete días por ejemplo vamos a ver si vale aquí ya si tenemos información más interesante por ejemplo pues ésta ha entrado el 21 de abril es decir ayer pues aquí tenéis cash box e investment pool vale peligrosa así que mucho cuidado vamos a ver si conocemos algunos y nos suena alguno bueno aquí el tema de wojang no sé si lo conocéis voy a intentar hacer un vídeo también porque veo que está ahora muy en boga y es otro proyecto que está en los exchanges está funcionando mucho y claro van a salir muchos estafadores intentando robar de acuerdo y aquí por ejemplo pues que hacen que te ponen una especie de airdrop o de clay me argo ya que vale que sería el token que el token si es real otra cosa es que también detrás bueno pues esté jugando lo que estén jugando de hecho creo que lo tenía por aquí mirar os lo voy a traer vale para que veáis un poco vais a ver que creo que sí o bueno ahora pepe ha subido al puesto 1 vale que estoy siguiendo pero veis aquí voy a estar el número 2 ahora mismo este está ahí siempre peleando y es un proyecto que bueno nació hace muy poco el día 18 de hecho creo que nació igual que pepe pero fijaos qué caída ha tenido y ahora parece que se empieza a recuperar pero ya sabéis todo el que entró en toda esta subida imaginado y él incluso el que fue comprando por aquí ahora mismo está en pérdidas entonces pues seguramente se estén esperando la subida esa eso sí ya os digo el toque en este bueno pues tiene su página web y demás si queréis voy a hacer un estudio porque me parece interesante porque yo veo que lleva ya unos cuantos días ahí vale en los primeros puestos de los exchange y demás y en el dex tool así que voy a echarle un vistacillo y también así bueno pues investigamos más cositas pero ahora mismo vamos a vamos a seguir con el tema de las alarmas y bueno pues aquí tenemos mira consensus finance financial le están poniendo el nombre de uno de los de las empresas que hacen certificaciones y demás así que mucho mucho cuidado pepe coin ya os digo eso están saliendo muchísimos haciéndole y atacando mucho de hecho este es pepe vale no es pepe coin es pepe fijaos vale y lo que no sé si estará aquí el enlace para ver que no es él no es el mismo mostrar más vale bueno aquí vale aquí te hace te dice que vale te va a pp bit que es así en la página oficial voy a voy a traducir un momentito a ver que nos cuentan aquí y a ver si tiene algo que ver con con pepe vale es un token de alto riesgo y un sitio web de phishing que se hace pasar por el meme token oficial pepe vale eso sí cuando lo usuario hacen clic en pepe coin la plataforma lleva a pepe coin puntocom eso es que no lo veía donde está pepe esco y puntocom vale aquí vale ves esta no es la oficial la oficial es ésta digo voy a traducirlo para que no nos llevemos ningún ninguna sorpresa bueno pues eso están copiando de estos hay muchísimo vale así que muchísimo cuidado ya os digo con ese y con voy a seguramente saldrán más también porque son los toques que ahora mismo están funcionando mucho el tema de ese casín que ya sabéis que también hemos hablado ya de ellos en él en el canal y bueno pues la cosa es esa que todo lo que suena ahora que parece que está en trending pues van a ir a ver a ver cuánta gente cazan vale a cuánto pardillo entre comillas porque muchas veces caemos de partido y yo soy uno de los primeros que también a veces bueno pues me meto en sitios que no que no debería por eso también público de vez en cuando vale las alertas cuando me pasa vamos a ir aquí también vale aquí lo que podemos hacer vale es verificar si nuestra wallet está a salvo o no mira vamos a hacer una prueba por ejemplo con una wallet así al azar bueno una buena al azar entre comillas vamos a vamos a coger a ver alguna que nos encontramos por aquí un segundito bueno lo que he hecho es que me ha venido aquí a congeco y he cogido proyectos que están en la bsc vale y vamos a vamos a revisarlo mira vamos a escanear esa y a ver dónde está conectada mirar eso también nos puede servir para escanear proyectos se me ocurre ahora proyectos eso que son nuevas criptomonedas que están lanzándose para ver si esas cuales ya han estado conectado en algún sitio si tienen algún riesgo y demás como veis se toma su tiempo vale a ver si si no tarda mucho y nada echarle un vistazo a esta página yo creo que es interesante porque eso ahora mismo están saliendo muchos proyectos entonces si veis cualquier enlace cualquier cosa en twitter en cualquier red social antes de entrar podéis venir aquí y certificar que no está en la lista por lo menos eso ya es un paso para para no entrar al principio vale ya os digo eso no quiere decir que no no sea scan porque puede serlo también pero pero por lo menos no caerá a la primera vale así que eso echarle un vistazo esta se va a tomar mucho tiempo así que voy a voy a pausar un momentito y ahora reinicio bueno he intentado incluso probar con otra a ver si pero que va me hace ahí un histórico y sigue escaneando lo dicho aquí vais a ver el listado así actualizado lo podéis poner por siete días por 14 días de acuerdo bueno aquí tenéis algunos más que seguramente bueno todos son de alto riesgo así que mucho cuidado con todo esto es muy fácil crear este tipo de proyectos así que mucho cuidado y no os metáis en líos y luego tenéis el apartado este que sería eso para escanear y ver qué proyectos están conectados a vuestra wallet y demás sólo tenéis que poner aquí una dirección de bsc vale un contrato y y listo bueno incluso si es el contrato probamos si este es el contrato del token en principio son los contratos que os he puesto aquí vale pero es que son tan nuevos que igual por eso también pueden dar problemas pero nada mucho cuidado con todo este tipo de cosas cada vez hay más así que tenemos que estar siempre muy muy atentos a lo que pasa con nuestras duales y demás y espero que os haya servido vale os pongo el enlace en la descripción si le dais la manita arriba pues me ayudáis mucho con el canal y nos vemos en el próximo vídeo chao